Mi relación es envidiable. ¿Qué es Adrián? Vamos a decir que no se ponga. Pero están atornándote por su gato. El otro tengo que irnos con mi hija. Empezamos con... Mi relación llena de envidia, pero a los vecinos. Que me escuchan, goza y goza y no hay para todos. ¡Alante! ¡Que escuchan, que escuchan! ¡Venga la alegría, venga la alegría! ¡Ay, ya vino la alegría! Mi relación es envidiable. Dos hijos, una mujer guapa, me mantienen y además sigo soltero. ¡Eh, eh, eh! ¡Oye, no tiene la boca, fíjate, 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 pero lo voy a decir en todos los ojos. A las otras les da envidia porque yo cobro más porque yo salgo en la tele. ¡Envidiosas tontas! ¡Ay, feas, feas! ¡Envidiosas! Yo con relación aquí, la llena de envidia soy yo. ¿Crees? ¿Crees? ¿Será así? No, la envidia no es buena. No, 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 tú no te llenes de eso, mejor de otras cosas. Pero bueno, número uno. Está llena de vuelos de marido. ¿Crees que físicamente hacen buena pareja? Ah, sí, creo que sí, mejor de otra parte del mismo parte del mundo. ¡Ay, cosita, no, no, eso es lo más importante! Eso es lo menos, lo que importa es el amor, hombre. Sí, ¿no? Pero nos queremos un poco. ¡Ay, cosita! Nos queremos un poco y con eso ya está. ¡Ay, cosita, linda! No, 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 el amor es algo. La media nada. No, no, no. ¿Dime tú? No, no, no. ¿Tú no vas de relación? Por un... ¿Cuál? Sí, sí. Confío en ti. Pero muy poco, muy poco. Dos. Se demuestran su cariño en público. ¡Ay! Sí, constantemente. Tú en los estacionamientos. ¡Ay! 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 Y en los de Azteca. Y en los de Singolet. Cuando ven a Yuri reempañado y él no está temprano. ¿Y que ayer? Tal vez. Es que termina de grabar el extremo muy tarde. Muy tarde. No, es extrema, es extrema. Es otro extremo. Algunas veces sé. Nunca te gozo. ¿Qué gozo? Algunas veces más tarde. ¿Cuál es la pregunta? Pues ven. Sé de tus vecinos. ¿Qué? 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 O sea su celular? Sí. Sí. ¿pero porque les sale gratis? ¿Tienen eso? No se hagan. ¿Vecifando? ¿Vecifando? ¿Ese? Ah, sí. Todos los días. ¿Ve? Una que otra. ¿Ve? ¿De una cosa? ¿Jamás? ¿Qué conseguirías? Sí. La verdad, sé. ¿Cuándo hay Al? O qué oye? ¿Qué? Que no, todo. Tenés todas en aeropuyanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, todo. No, todo. ¿Cuatro? ¿Ni yo? El voto me hablan bien de ti, pero me pasan bien el chisme. Cuatro. En todo el tiempo que llevan de relación, han roto alguna vez. A ver, espérate. No sé, que sí, que sí, que sí. No sé, 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 que sí. No sé. ¿Ves? Se las hagan todas. No. Ay, no, no, no. No, no, no. Bueno, cuando me agarró mis partes, hubo un momento de tensión, pero ya. Pero ya. Alelia. ¿Ve? No. Pero alguna vez lo hemos pensado. Tú pon B. Tú pon B. Cuando te dijo estoy en Marondales, te querías huir a Argentina. Jamás, jamás. No te quiero suicidarme. Te pasa. Te quiero suicidarme. Te quiero suicidarme. No, no. 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 No te puedo decir. Yo creo que hay. Cinco. La neta. Ya está. La neta, la neta, la neta. La neta. ¿Qué? Sexualmente están satisfechos. Eh. Ay, qué. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, esa pregunta se le hicimos a ella, puso C. La verdad, la verdad, casi no. Por supuesto, por ella. Tú, tú y Teresa, Teresa y tú, pongan A, que es claro, somos los mejores amantes. Está bien. Tú, Bombay, que es como todo, unas veces sí, otras no, cuando está ahí una vez. ¿Qué pasa con Ingrid? Ah, pero se le ve en la cara. Se le ve en la cara. No, no. En esta ocasión voy a poner A, la verdad. Claro. Para los que son mayoría como ustedes, muchachas. Todo el mundo las envidia por guapas, por estar siempre a la moda, porque siempre están juntos, se apoyan y se comprenden. No, me parece que no se puede estar más enamorado en esta vida. Todo es tan perfecto que me da miedo y digo, ahí hay cirujano de por medio. Bueno, que no van a ir en casa. Yo soy bien. Tú. Yo. Hay quien le envidia y quien la critica. Más bien, pocos le envidian, pero hartos la critican. Hay momentos en los que parecen la pareja modelo y otros en los que dan pena. Oye, ¿por qué? Así es la vida, así bajas, así bajas. No hay de qué asustarse, porque tienen la capacidad de enmendar sus errores. Ah, claro. Eso se trata, las relaciones, no sé. Porque no hay ninguna pareja que sea perfecta, mi hijo. Exactamente. Muy bien. Todo se va a encantar. Claro. Gracias a la Arely y al Toñito. Chismosos. No, no son chismosos. No son chismosos. No son chismosos. Usted me hace toda la información. Me lo pasa el de que trabaja en otro canal que diga arriba, pero bueno. A ver, mayoría sé. Tú. Su relación no es nada envidiable, Osorio. La neta, no. Siempre están peleando. Te escucha. Te escucha. Te escucha. ¿Cómo eso? Se le oye bostezar cuando a ti bocean. Se te nota en la cara. Nadie quiere tener una relación como la tuya, tan fría y sípida. Es pura, llena de pequeñeces. No chismosos. No chismosos. No chismosos. No chismosos.